Muchas gracias. Este tema es un tema que hizo muy famoso Javier Solís y me voy a vengar de una persona que me da siempre los mentiros. Una limón. Aunque sigas viviendo, para mí ya estás muerta. Aunque llegues tocando, insistente a mi puerta. Pero lo poco que tengo, te daré una hermosa. Como a cualquier rendido, pero en cosas de amores ya no cuentes conmigo. Tú me hiciste violar, tú me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado. Hoy me tocaré ir. Aunque sigas viviendo, yo olvidé tus ofensas. Pero tú al recordar, no me habrías de buscar, si tuvieras vergüenza. ¡Gracias! 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 Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado, hoy me toca reír Aunque sigas viviendo, yo olvidé tus ofensas Pero tú al recordar no me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza ¡Gracias!